¡Oh, vaya! ¡Es fantástico! ¡No me lo puedo creer! ¡Todo está igual! ¡Nais! ¡Vaya! ¡No me lo puedo creer! ¡Fíjate! ¡Todo está igual! ¡Tiene carácter, Nais! ¡Mira la bonita Ximenea! Tu madre y yo nos sentábamos delante del fuego, cogidos de la mano. Me pregunto si... ¡Oh, sí! ¡Sigue aquí! El graffiti que tallaste en el suelo. No es un graffiti, es un chiste en latín. Semper ubi sub ubi. Lleva siempre ropa interior. ¡Oh, ahí están Frazier y Mia! Sí, me ha sorprendido que se la traiga el fin de semana. Por cierto, ¿cómo es? Oh, pues, a mí me ha impresionado. Siento curiosidad por ver tu reacción. Papá, ¿me pasas esa maneta? Quiero ponerme repelente. Sí, voy. ¡Uf! ¡Cómo pesa que llevas ahí! Repelente. Hola, Nais. Hola, Frazier. Cariño, quédate ahí todo el tiempo que quieras. No puede dejar de mirar la puesta de sol. ¿Está todo listo? Sí, quiero ver si este vídeo funciona para las películas que hemos traído. Ah, sí. ¿Funciona? Perfecto. Nais, necesitamos poner más troncos en la leñera. Ven, ayúdame. Bien. Hola, Frazier. No es estupendo estar aquí. Quiero daros las gracias, chicos. Esto es un súper regalo. Te lo mereces, papá. Si te gusta este viaje al País de los Recuerdos, espera a ver la sorpresa que te hemos traído. ¡Venga! ¿Martin? Hola. Soy mía. Dios mío, Frazier te ha dicho que venía, ¿verdad? Oh, sí, sí, claro que sí. Sí. Bueno, encantado. Me alegro mucho de conocerte. Ya. Este sitio es precioso. Me alegra que te guste. ¿Qué dices? Me siento como en el cielo. Yo también empiezo a sentir lo mismo. Eres muy hábil, Nais. ¿Qué ha pasado? Que Nais me ha tirado un tronco enorme justo en la mano al asustarse con una polilla. No era una polilla. Era un murciélago. Lo sé por ese chillido tan siniestro y agudo. El chillido era tuyo. Siempre digo que deberías ir a alguien que te trate esa fobia a los bichos. ¡Eh! No es una fobia. Tengo un miedo sano a los depredadores naturales, nosotros o ellos. Y empiezo a dudar de qué parte estás tú. Es asombroso que un buen psiquiatra puede estar tan ciego ante algo tan evidente. Oh, cariño, tu pobre pulgar. Deberíamos ponerte algo. Sí, ponme algo. Dios es igual que tu madre. Lo sé. Y Freysia no lo ve. ¿En serio? Sí. Y tiene la cara de decirme que estoy ciego. Es él quien tiene asuntos reprimidos por no hablar del evidente complejo de Edipo. ¿Qué? Ahora ya sabes lo que se siente. ¿De qué estás hablando? Te hablo de la teoría de Freud sobre el complejo de Edipo. Dice que todo hombre, en su subconsciente, quiere acostarse con su madre y matar a su padre. Se basa en la tragedia griega de Edipo que realmente se acostó con su madre y mató a su padre. Y cuando comprendió lo que había hecho, se sacó los ojos. Seguro que lo pillarían en la rueda de reconocimiento. ¿Por qué no mandamos una invitación a todos los bichos del bosque? La cuestión es conseguir que Freysia se dé cuenta. Ni hablar. Un autoengaño de este calibre no es sano. Es por su bien. No, Niles. Vale, pues es por mi bien. Después de cómo me has señalado con el dedo, no esperarás que me quede quieto y callado. No quiero que en mi cumpleaños tengáis una discusión interminable entre los dos, ¿entendido? Ahora vamos a enfriar las cervezas que he traído y vamos a olvidarnos de esas ideas tan raras. Vale. Oh, perdona. Ven, cariño. Vamos a ver si la habitación sigue con esa cama de pino tan ruidosa en la que dormían papá y mamá. Ajá, sí, aquí está. Bueno, las tomaremos calientes.